Ahora vamos a volver al español porque estuvimos este fin de semana pasado aquí en el Homestead Miami Speedway donde Ramón Rodríguez, el actor puertorriqueño, fue el pace car driver del Ford Mustang y él está también, es una de las estrellas de la película Need for Speed que va a debutar el año próximo aquí en Estados Unidos. Aquí está Ramón Rodríguez con Need for Speed y Ford en el Homestead Miami Speedway. Aquí con Ramón Rodríguez, el actor de Need for Speed, el cine que viene. ¿Cuándo es? ¿March? March 14 de 2014. Aquí en el Homestead Speedway y tú eres el driver del pace car. Qué emocionante, ¿eh? Es increíble. No hubiera pensado que hubiera estado aquí haciendo esto. Nunca he visto el NASCAR, pero te digo lo que, definitivamente voy a estar viendo ahora. Es emocionante. No es nada comparado a lo que ves en TV. Sí, eso es lo que... TV no tiene nada de justice, ¿no? No tiene nada de justicia, ¿no? De nada, desde el final de la escena a lo que... Justo el son. Ya. Cuando te walka en el campo, para mí, no he nunca he visto nada de eso. Es solo un montón de ángeles, rímpiéndolo, rímpiéndolo. Y luego cuando te velo, no es difícil de no sentir como un niño. Ya, y Need for Speed is the name of the movie, but when you see this on the racetrack and you see how fast they're going, you're probably grabbing what, like when you're doing the pace car, how fast are you going? Today I'm only allowed to do 43. In the morning during practice, I did 110. So like when they are racing, they're like almost twice as that. So you can imagine, right? Almost, and they're doing 200 laps of it. Yeah. So I almost can't, I got a little taste of it. Yeah. So can you tell us a little bit about the movie? Yeah. I play the character Joe Peck and he's this, he's a mechanic, loves cars. We work on muscle cars, me and this group of guys. And basically we start off on this adventure going from New York to San Francisco to make it to this huge race for redemption. Something happens in the beginning of the movie that we need to kind of avenge and it's a story of revenge and redemption. So we go on this crazy adventure, obstacles, all kinds of stuff along the way. To make it to this race. And it's fun. It's a lot of fun. And what kind of do you drive in the movie? I drive, it's a Ford at 450, but it's a custom, one of a kind, and it's called The Beast. And it's appropriately called La Vestia. La Vestia. Un mostro. I mean, it's huge. And it's all like, you know, customized out. It's got an iPad. I've got TV screens in the back and radios because we have a buddy in a helicopter. I talk to the Mustang. It's just super teched out and it can do anything. I mean, I'm like the big brother of the group and you can count on La Vestia and Joe Peck to be there for you. That's great. So again, Need for Speed, when is it? March 14th. Okay, thank you very much, Ramón. Gracias. Bueno, esa fue la entrevista que tuvimos ahí con Ramón Rodríguez en el Homestead Miami Speedway durante la última jornada de la temporada 2013 de la NASCAR, donde Jimmy Johnson se coronó por sexta ocasión consecutiva. Y realmente fue un fin de semana bastante bueno para la Ford, porque Ford es el patrocinador oficial de todo este fin de semana, el Ford Championship Weekend. Ya durante varios años ha sido el patrocinador. Y bueno, los pace cars fueron los Ford Mustangs. Tenemos también en nuestra página de YouTube. Los invito a que vayan por ahí. Y dimos una vuelta en el pace car con Arik Almirola, el piloto cubano-americano que maneja en la Sprint Cup. Y nos llevó ahí a través del circuito, del óvalo de Miami Homestead Speedway. Yendo no tan rápido como van los autos de carrera, pero realmente una experiencia divertida, interesante. Y ver cómo, a pesar de que iba, digamos, a unas 110, 120, 130 millas por hora, se puede empezar a entender un poco lo que decía también Ramón, que la televisión no le hace justicia a la NASCAR. Realmente la velocidad, el ambiente, el sonido, todo es francamente impresionante. Así que vayan al canal de YouTube, Autos Javier Mota, en YouTube, para que vean este y muchos otros videos que tuvimos, que hicimos durante el fin de semana y en el Homestead Miami Speedway. Y cuando regresemos aquí en Autos 060, vamos a tener la última entrevista de Juan Pablo Montoya con sus aficionados completamente en español. Y realmente fue bueno, fue ver cómo Juan Pablo Montoya está feliz de irse de la NASCAR en pocas palabras. Así que cuando regresemos, Juan Pablo Montoya, aquí en Autos 060. Yo soy Javier Mota. 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 ¡Gracias!